Diario de México, USA. Exigen a habitantes de la montaña una solución. Habitantes de San Marcos, pertenecientes al municipio de Metlatonoc, en la región de la montaña Guerrero, exigen ayuda urgente al gobierno, tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel. Los afectados piden al presidente, Enrique Peña Nieto, prioridad para su vecina, Marcelina Velázquez Encarnación, quien quedó viuda y al cuidado de siete hijos. Solicitan que la ayuda sea directa y no tenga que pasar por Neftalí Hernández Aguilar, presidente municipal de Metlatonoc, ya que están seguros que primero ayudará a los de dicho municipio antes de que la ayuda llegue a San Marcos. Los testimonios fueron grabados por estudiantes y maestros de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 12D de Tlapa, Guerrero, México. Diario de México, USA.